Radio Ecuatoriana Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Yo pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Yo pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme jurarte Si mil años Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años viviera ¿Quién pudiera vivir? ¿Quién pudiera vivir? Mil años para amarte Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme jurarte Permíteme jurarte Si mil años Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años te quisiera Si mil años te quisiera Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera